cómo están mis amigos hoy quiero recordar un poco estos ejercicios sencillos que hemos trabajado con el Tinkercad y vamos a hacerle algunas modificaciones para que podamos ver cómo es fácil y sencillo la programación de estos dispositivos aquí tengo el contador de 0 a 9 vamos a verlo funcionar vamos a darle iniciar la simulación le está contando los números del 0 al 9 y luego regresa nuevamente a 0 y así sin parar está contando los números bien vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro programa aquí tenemos el código tenemos una variable que se llama contador esta variable tabla que me permite decodificar los números en el display aquí está la programación la configuración del puerto de el que estoy usando para conectar los segmentos del display y aquí está el programa principal donde tengo primero que la variable contador por medio de la tabla la llevo al porto de y es aquí donde se muestran los números y tenemos un delay de un segundo esto es para hacer la espera y aquí incrementamos el contado vamos a hacer algo vamos a en vez de incrementar el contado lo vamos a decrementar vamos a decirle menos menos y aquí le voy a preguntar y cuando sea menor que 0 haga el contador igual a 9 un contado regresivo el contador lo vamos a inicializar en 9 aquí hay un pequeño detalle y detalle es que para que la variable contador sea menor que 0 no puede ser sin signo entonces si yo la tengo sin signo el programa no me va a funcionar vamos a ponerla con signo para que pueda tomar valores negativos y así la variable si puede hacer menor o igual a 0 listo ya he hecho estas correcciones en las correcciones en el programa vamos a ver la simulación entonces arranca en 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y regresa a hacer qué pasa si no le ponemos signo a la variable entonces qué va a pasar si no le hago ese cambio observemos que la variable contador no tenga signo entonces esto va a hacer que nuestro programa funcione un poco diferente funciona bien 8 7 6 5 4 3 2 1 y cuando llega a 0 ya no sigue funcionando bien esto es porque la variable está tomando valores positivos pero cuando llega a 0 0 pasa a ser ff entonces comienza a regresar en el sign ff ffd y obviamente no es un valor que esté dentro de la tabla entonces por eso nuestro display se apagó debido a que la variable contador no está tomando valores negativos entonces es necesario ponerle signo a la variable para que nuestro programa funcione pues ahora sí dejamoslo funcionar bien esto es como un conteo regresivo pero bueno ahí regresa 9 8 ahora sí funciona bien nuestro circuito bueno vamos a ir practicando con diferentes ejercicios y esto pues nos sirve muchísimo para qué nos entrenemos en la programación de los microcontroladores y que podamos aprender bastante muchísimas gracias hasta luego